Bueno, ya sabía que tenía que grabar con las chicas y me dijo, ¿y tienes otra en la tarde? Y mañana tengo otra, ¿sí? Qué bueno, ¿no? ¿No deseas a Kira que facturen? ¿Verdad? Venga. Yo encantado, yo digo a mi mujer, yo soy encantado de estar con mi hijo todo el día y que ella trabaje. No creo, ¿eh? Yo creo que sí te arrepiente. ¿Yo he hecho dos días? No, sí, yo he hecho ya dos días. Perdón, bueno, vamos a empezar porque ya la conversación ya está. Nos peleamos aquí. Aunque últimamente lo que hago mucho es que estamos hablando y a lo mejor no ha empezado, o sea, esto ha empezado y estamos hablando, ¿sabes? Ok, perfecto. Entonces esto ya empezó, ¿sabes? Ah, me encantó, me encanta, me encanta lo imprevisto. Oigan, este, bienvenidos a Auténtico de nuevo por acá. Estamos en The Wild Oscar que nos presenta las instalaciones para que nos veamos así de guapos, iluminados. Y sobre todo por la invitada que traigo porque tiene el pelo bien rosa y queremos que se vea, pero que llene YouTube no, hasta que le traspase Spotify. Me encantó. Erly, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Es Erly RG o cómo lo digo? Pues mira, como tú quieras. Bueno, llevo dos horas llamándote Erly y me dices, Pedro no es como G. ¿Qué le pasa? Es que no me gusta corregir a la gente. Ay, ¿por qué? En el sentido de que qué tal si se ofenden si les digo, pero ya cuando son muy insistentes como de, si es Erly y yo, pues no, Erly. Bueno, pero yo te pregunté porque a mí me llaman muchas veces Pablo y pues digo, pues bueno, pues ya está. Pues Pablo y Pedro eran hermanos, ¿sabes? Ah, ok. El chiste de los tigres del norte. Otro chiste, es que mira, ya me hizo como tres chistes de tío y él piensa que no me río por mala onda. No, no, no. Pero es que ya, ya los había escuchado antes. Por supuesto que los había escuchado antes. No, muchas gracias. Pero no sabía que te llamabas Pablo, mira, ya es. También, sí, es que la gente me llama Pablo de repente y también me cuesta como corregir a la gente. Pero sí me ha pasado que a lo mejor yo me equivoco de decir el nombre de alguien. Sí, claro. Y no me corrigen como este rollo ya del viejito de, ¿sabes? Cuando tu tío te dice algo que dice Twister y uno es Twitter. Da igual, tío Carlos, da igual. Está bien, ya no lo vas a ocupar mucho tiempo. Exacto. No, no, no. Oye, qué chido, gracias por estar aquí, la verdad. Muchas gracias por invitarme. ¿Ya hubo cotorreo en la comida? Ya hubo, ya comimos gente. Comimos comida y comimos gente. ¿Ah, sí? Sí sabes que es comer gente. No sé, hace unos años. Cuando hablas de la gente. Ah, vale, vale. Eso es comer gente. Tuvimos una previa botana. Ah, vale, hace unos años con los aztecas era otra cosa esto, entonces. Ah, el pozole. Pero no, ahorita no comimos eso precisamente, pero comimos. Pero sí comimos gente, es verdad, mira, porque sabes que yo pienso una cosa que cuando de repente ocurre cosas como de retrasos o que a lo mejor no sale toda la hora establecida. Sí. Y este momento de mi vida que digo, vamos a dejar fluir, vamos a ver cómo se coordina y a veces disfrutar más una comida un ratito así que se agradece. Estuvo a gusto, estuvo a gusto, a mí me gustó. Sí, sí, ya conocí al Marvin. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya entendí de lo que va este rollo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ah, ¿el tema de hoy? No, 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 o sea, te digo, ya sabes más o menos de qué vamos a hablar hoy. Ah, es verdad, pues me ayudó mucho, sí. Nos ayudó mucho para empezar. ¿Ya conociste a Titi? ¿Ya conociste a Titi? Ya tuvimos ciertos confrontamientos contigo y con su esposa. Le dimos unas clases al joven y demás. O sea, tú eres de las personas que cuando hablas un ratito ya con alguien ya al menos haces, porque claro, tú estudias de psicología, haces así de repente algún escáner así como perfil. No, no, no. Ay, no te creo ni nada. Te juro que no, te juro que no. O sea, me gusta mucho como la mente humana, pero si algo aprendí, o sea, no he terminado en la carrera, siempre digo que me da mucho orgullo decir que soy universidad trunca, es preferible. Pero, o sea, creo que una de las cosas que más claras me quedaron en la escuela es que eso no está bien por ética. O sea, no, ¿quién te crees? O sea. Uf, pues yo sí lo he hecho, ¿eh? Ah, y soy psicólogo, pasa el especialista que invitamos. No, sí, o sea, siento que por ética como que sí a veces es, a veces en ciertas actitudes como que analizas, pero no, no está bien, a mí no me encanta, no me encanta como predisponerme con la gente. Sí, porque saca realmente el... Sí, no, no, no está chido. Ah, es consciente lo que estará pensando. Sí, no, no está chido, a mí no me gusta, yo prefiero como conocer, porque qué tal si a mí me da como las vibes de que es payasón y qué tal si no es payaso. Sí, los prejuicios, yo por eso quería este espacio, porque claro, con tantos años de tele así, con todo este rollo de la máscara y el, hola, ¿cómo estás, señora bonita? Y el saludo de todo bien padre y luego de esas cosas que a lo mejor no están real. Estás acostumbrado a estar sonriendo todo el tiempo, ¿no? O sea, estar como todo el tiempo así y como así estar como muy... Sí, incluso pues cuando pasa que hasta llegas a modificar ciertas partes de tu cuerpo porque ya te percibes de una manera distinta en cámara. Totalmente. No, hay gente que se ha quitado los cachetes porque, o sea, a lo mejor no se le ven igual en persona, pero como en la cámara sí se nota, pues me los voy a quitar. Puta, es verdad. Y ¿sabes qué? Y empiezas como a crearte todo ese rollo de que todo el mundo se va poniendo que si el pelo, que si la cara, que si tiene que estar moreno y te empiezas a volver loco, te lo juro. Bueno, yo solo me puse la boca. Oye, yo solo me puse la boca y ya sin expresión, ¿no? Exacto. No, de hecho tenía dos milímetros más de los dientes que traigo ahora. Ok. Y me hicieron un bullying tremendo porque sí me pasé un montón. Me fui a un dentista, sí, sí que me recomendaron. Y recuerdo de que al día siguiente llegué, me acuerdo al programa hoy, todos con dentadura postiza haciéndome burla, el papirrín, Paul Stahl y todo. Claro, pero luego lo vi con razón, ¿eh? O sea, pero sí están demasiado grandes, la neta. Sí, sí está demasiado. Ya las he dado, es como dice. Sí, pero por eso me gusta más esto del rollo del video digital. Sí, claro. A mí me gusta. Hay más libertad. Ahorita que estamos hablando de lo del digital, a mí es que como que me llama la atención cuando uno empieza. O sea, el rollo de por qué empiezas, por qué no. Te lo habían preguntado un montón de veces. Entonces no te voy a preguntar eso, te voy a preguntar cuándo vas a terminar. Ah, me encantó. No sé. Ay, yo creo que ya me jubilo mañana. No, yo siempre digo que me quiero jubilar a los 35, la verdad. ¿En serio? Eso es real, sí. Y viajar. ¿En serio? O sea, tengo que trabajar mucho. Ay, me quedan 10 años para trabajar mucho. Jue, pues te va a volar la cabeza lo que te voy a contar. Vio otro día un TikTok que te hablaba de una inteligencia artificial que ya lo que hacía era reproducir tu misma cara con tu mismo cuerpo, que lo que quieren es que en el futuro ya no tengas tú ni que ponerte delante de una cámara que grabe una inteligencia artificial ya con tu apariencia. O sea, ya la clonación. Pones en un texto, hola, quiero decir esto de broma, tal, 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 como metadatos, ya te cuentas. Pero mira, hay que ver si lo vamos a creer porque también luego decían que ya para esta actualidad había carros voladores y pues yo no veo, ¿eh? Eso es verdad. No veo claro. O sea, uno no sabe que vaya a existir en el futuro. Eso es verdad. Eso sí. El impacto de mucho se quedó corto. Pero pues no sé si, no sé cómo voy a terminar. Creo que eso nunca me lo, nunca me habían puesto a pensar en. ¿No? Es que a mí me encanta dar el girito, ¿eh? Sí, está como, pues no sé, pero a lo mejor me gustaría hacer carrera musical. Anda. Ah, claro. A ver, es que. Hay que ir por partes. ¿Vamos por partes? Sí. A ver, estructúrame el podcast, por favor, porque esto es un desastre. Mi cabeza es un desastre. Ya nos presentamos, fue una intro como muy larga. Sí, maravillosa, fue muy larga. No. Yo cuando llevo 50 minutos es que es cuando digo, a ver, ya empieza el podcast aquí. Me encantó, sí, sí, está bien. No, pero a ver, le estábamos hablando de la comida, ¿no? Que tú empezaste, tú no tenías nada de relación con esto de las redes sociales, pero empezaste cantando, ¿no? Pues es que mira, o sea, realmente yo siempre supe que me quería dedicar a algo del medio artístico. O sea, como que querías de alguna manera hacer algo como en cámara, ¿sabes? Pero nunca pensé que se iba a dar. O sea, cuando yo tenía seis años, mis abuelitos me ponen un traje de charra y dicen, a ver, ay, mira, a la niña le gusta cantar, ¿sabes? O sea, era como de, yo me escucho cuando tenía seis años, ay, mis abuelos, ¿qué? O sea, como, ¿por qué me ponían a cantar? Pero después empecé como a desarrollar el don, porque está cabrón. O sea, mucha gente a mí me pregunta de, ¿Erly entraste a clases? No, o sea, eran mis abuelitos con sus discos. Me ponían una canción y me la prendía así. Entonces, de ahí me empiezan a llevar a hacer casting y el primer casting que hice fue, de hecho, para Vida TV. El programa donde estaba Héctor Zandarte y Galilea Montijo. Me quedo, canto ahí. De hecho, lo tienen grabado en una videocasetera, mis papás. Entonces, paso a la segunda ronda, estuve, de hecho, dos veces. No la gané, pero me dieron ahí un premio de consolación. Quedé como, creo, ahí no sé en qué lugar quedé. ¿Cuál era el premio de consolación? Dinerito. Daban dinerito en ese entonces. Y ya de ahí, me acuerdo que mis abuelitos siempre eran como muy insistentes. De, ay, mira, es que a la niña le gusta cantar. Mi mamá, yo creo que los detestaba porque mi mamá no creía que me dedicara a esto. O sea, mi mamá era como de, no, ella va a estudiar la escuela, ella va a hacer, porque el medio, el medio artístico es muy peligroso. ¿Qué tal si el día de mañana le pasa algo? Y entonces crecí como una niña totalmente normal, que le gustaba cantar, porque sí me gustaba. O sea, mis abuelos, yo estoy segura que no me hubieran obligado a nada que yo no quisiera, ¿sabes? Mis abuelos siempre era como de, mira, va a haber un casting. Yo me acuerdo que ahí pasó algo que a mí me rompió la, me rompía la cabeza, o sea, que era como mi abuelo, este, era de estos hombres machos, de los de antes, de los que la mujer le tiene que servir su comida para que él pueda comer. Así era mi abuelo. Y cuando yo empecé a cantar, como me llevaba al casting mi abuelita, cuando mi abuelito sabía que yo iba, que tenía como callback, ¿cómo se dice? Callback. Callback. Cuando sabían que tenía callback, mi abuelito este le decía, sí, vete con la niña y ahorita yo me sirvo de comer, nada más déjame la comida ya lista, y yo me sirvo, ¿sabes? O sea, como que empezaron a pasar estas cosas que yo decía, pues el apoyo de ellos está muy cañón. Entonces me empiezan a regalar este micrófono, o sea, yo crecí, nunca crecí como limitada en la personalidad que yo tenía. Siempre tuve una personalidad muy fuerte. Siempre fui como que me gustaba ponerme pelucas, me gustaba cantar, me gustaba andar ahí, este, haciendo incluso, a mi abuelita le contaba chistes. Iba yo, me aprendía los chistes y se los contaba a mi abuelita cuando me llevaba a la escuela. Yo llevaba atacada de la risa a mi abuelita, ¿sabes? Como que siempre tuve esta chispa, pero llega obviamente a una edad que mi mamá dice, no te vas a dedicar a esto, porque hace cuenta que el último proyecto que hago fue cuando salió recién Pequeños Gigantes. Yo ahí estuve, eran dos, tenía doce años, sí. Estuvimos como un año en el piloto, porque ves que los programas antes de salir hacen como un buen de pruebas, un buen de pruebas y a ver cómo está, probamos. Pero yo crecí durante ese trayecto, entonces varios no se quedaron. Hubieron unos, hay una chava que se llama Magaby, la que ganó, el primer Pequeños Gigantes. Ella estuvo conmigo, o sea, nosotros estuvimos ahí y ella siempre ha cantado muy bonito y así. Pero yo no podía creer que de entre más de 10 mil niños yo hubiera quedado entre los ocho seleccionados, ¿sabes? Pero era como que esto que mis abuelos, y aparte yo vivía lejísimos, o sea, yo vivía en el Estado de México. Venir a Televisa Santa Fe, a Televisa San Ángel, y luego a Televisa Santa Fe. O sea, sí. No, 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 o sea, porque antes no existía el Uber, antes era en metro, bueno, o sea, había gente como más privilegiada que yo vio, pero a mí me traían en metro. A metro o camión. Sí, mi ruta era del Rosario a Barranca del Muerto, de Barranca del Muerto, otro camión y así. Entonces así mi abuelita se chutaba todo eso y pagaban los pasajes. ¿Cómo le hacían? No tengo idea. Pero ellos eran como apoyar este. Y te digo que estuvimos hace un año con lo de Pequeños Gigantes. No, al final no se dio nada. Pero de ahí me llaman al último proyecto, que fue ya como dos años después. Porque ves que luego te hablan para hacer casting. Sí, porque ya tienes... Ya tienes un historial, sí, total. Me hablan para hacer un casting. Yo ya estaba en la secundaria. Pero ese fue el que me afectó. Ahí va la... Ese fue el que me hizo como dejarlo de tajo. Porque voy yo toda súper emocionada de otra vez. Mi sueño, cantar. Porque aparte yo me vestía de charra. A mí me vestían de charra. Yo tuve en total como cuatro o cinco trajes de charro. Mi abuelita se iba a la lagunilla a comprármelos. El primero que tuve fue negro. Luego tuve uno blanco. Luego tuve un palo de rosa. Luego tuve un rojo. Luego un fiocha. Así. Esos fueron los cinco trajes de charra que tuve. Y entonces me dan... Me hablan para hacer el casting. Me quedo. Es que siempre corré con esa suerte. Y mi mamá que no, que la niña. Pero antes de eso, cuando yo acabo lo de pequeños gigantes, le dicen a mi mamá. Mire, no se quedó, pero queremos que la inscriba en el CEA. Para que aquí estuve. Mi mamá, no. Ella no va a dedicarse a esto. Ella tiene que tener una vida totalmente normal. No. No aceptamos. No voy a afirmar nada. No. Mi mamá no quiso. Entonces ya cuando tengo este llamado, le digo, ay, mamá, nada más es un programa. Déjame irlo así. Bueno, ándale, pues. Pero no sabíamos ni de qué iba. Pues resulta que era parar a mi mamá del público y cantarle súper bonito. Y cuando la paré, pues, ya el llanto a todo lo que da. Porque aparte siempre me tocaba sorprenderla en 10 de mayo. Siempre en 10 de mayo yo hacía algo. En la tele o así. Y entonces como que mi familia siempre creció con esta idea de va a ser famosa. ¿Sabes? Sí. O sea, como. Aparte como que toda la atención va a ti. Las conversaciones de la familia. Era como, oye, vean lo que hizo mi hija que el otro día estuvo en tal día. La niña. Uy, mis abuelos. Mi abuelo, yo llegaba al puesto de los tacos, me ponía a cantarle al señor. ¿Sabes? Mi abuelo, mi abuelo en paz descanse. Este, todavía eso me cuesta como un poquito hablarlo. Y sí se me hace mi nudito porque, pues, mi abuelito, este, era el más orgulloso. O sea, yo me acuerdo que él a donde llegaba su Yoya. Él me decía Yoya. Y cántales, Yoya. Cántales. Cántales. Y apréndete, este, apréndete esta. Una vez me hizo sacar Cielo Rojo de un día para otro para un casting. ¿Sabes? Mi abuelo era como así y que me, un día le canté en su, se hizo su cumpleaños y me vistió de charra y le canté. Mi abuelo quería que me escucharan cantar. Siempre. Este, ay, perdón. Y. No hablamos de esa puerta que yo me pongo a llorar igual, ¿eh? Ya sé. Porque a mí los abuelos. Y ahorita que lo tengo como muy, es algo que no me he atrevido a hacer a, que la gente ya me dice, es que ya tienes la, ya tienes el alcance, ya lo puedes hacer. Pero yo creo que es eso. Y ahorita nunca había dicho esa frase. Mi abuelo quería que la gente me escuchara cantar. Entonces, ya, ya ahorita este año sí estoy como muy decidida a hacerlo. Pero, híjole, cuando pasa lo de su muerte, me acuerdo que una de las cosas que él me había dicho era este, cuando yo esté en la caja, así, o sea, a una niña de, ¿qué te gusta? O sea, 12 años, siempre fue un abuelo muy rudo, pero muy amoroso. Y me dijo, el día que yo esté en la caja, me vas a cantar, cielo, este, me vas a cantar amor eterno. Y yo dije, ay, nunca va a pasar. ¿Sabes? Era como de, ay, pero ¿cuándo va a pasar? Cuando yo ya tenga hijos y mi abuelito, y este viejito, viejito, lamentablemente, él tenía diabetes, tenía como otras enfermedades. Entonces, sentimos que le dio cáncer de, de, de algo y nunca nos quiso decir. Entonces, su muerte fue como muy repentina, ¿sabes? Un día se fue, eh, un día antes de que él se fuera al hospital, yo comí con él. A él no le gustaba la tinga. Y entonces, este, llega y me dice, ay, estás comiendo bien rico, me voy a comer una tostada de tinga, este, contigo. Yo creo que, ay, la tinga es una de las cosas que más me lo recuerda, ¿no? Y es mi comida favorita. Entonces, este, llega y se sienta y le pregunto, a veces la vida es tan chistosa que le digo, oye, abuelito, ¿a ti no te da miedo la muerte? Así yo le pregunté. Y me dice, no, hija, porque yo ya viví lo que tenía que vivir, porque tus tíos ya están grandes y porque son buenas personas. Y yo sé que a ti te van a, te van a saber guiar bien tus papás, este, y usted siempre le tiene que echar huevo, ¿sabes? Como que yo siento que fue una despedida de alguna manera. Y entonces, este, se van, se lo llevan esa noche, él iba enfermo de la panza, ya estando en el hospital empezaron a sacar como más cosas y yo lo fui a ver, porque yo estaba estudiando todavía y él era como su, acaba la prepa siempre, prepárese, cabrona. Ese, ese, eso siempre a mí me suena, era prepárese, sea una mujer preparada, que no le tenga que pedir nada a ningún cabrón, porque mi abuelito creció con una mamá que pues se las vio duras con ellos, sola. Y entonces yo creo que él como mujeres no nos quería ver sufrir. Y me decía, prepárese. Y entonces, se va al hospital y lo voy a ver. Y me acuerdo que a él le cagaba que le dejara el labial marcado cuando, pues ya crecí, ya me empezaba a maquillar. Ay, cabrona, siempre me dejas aquí tu rojo. Porque mi abuelo era así, mi abuelo era, ese era mi abuelo, mi abuelo Cristóbal era así. Y entonces me despido de él y le digo, ya me voy abuelito, te veo. Pero yo veía que le costaba como trabajo respirar, ¿sabes? Y me dice, sí güey, échale huevos, yo ya estaba en la universidad, échale huevos. Y ya le dejé su beso y no se lo limpió. Y me salí. Y al otro día, me acuerdo que estaba dormida y me entra una, abro WhatsApp y veo que alguien había puesto en un grupo como de, acaba de fallecer el señor Cristóbal. Y me encabroné. Y me dije, no es cierto, mi abuelo no está muerto, no, o sea, ¿por qué están poniendo esas pendejadas? Siempre he tenido como una personalidad muy explosiva. Le hablo a mi tía y le digo, ¿por qué están diciendo que mi abuelo está muerto? O sea, sí está mal, pero ¿por qué? Y nada más escucho a mi tía de fondo así como que empieza a llorar y me dice, no, sí, hija, ya se fue. Y fue como, nunca, nunca voy a poder explicar cómo se siente el vacío de que alguien que amas tanto se vaya. Creo que es una de las cosas que nunca he podido explicarle a nadie. el vacío que yo sentí ese día, yo me acuerdo que estaba en el baño y sentía que me iba, o sea, como que me iba a desmayar, como que, como que todo me pasó así por la cabeza, todo, todo lo que platicamos, todo lo que, todo lo que él era. y creo que ha sido de los madrazos más fuertes que pocas veces abro en general. Y me acuerdo que, este, yo creo que gritaba muy feo porque llegó a tocarme uno de mis primos como de que, ¿qué pasó? ¿qué tienes? Ábreme. O sea, me gritaba como de, ábrenos. Yo estaba sola en la casa, entonces era como en la casa de mis abuelos. Entonces, imagínate, justo estando en su casa, yo estaba así como de mi abuelito, no mames, o sea, no supe, o sea, yo me acuerdo que, incluso, la primera noche que se violó, yo estaba dormida, de que estaba como muy cansada, va Marvin ya la segunda, ya estaba con él, y me dice, le tienes que cantar. Entonces, no sé de dónde agarré valor, me paré y le canté Cielo Rojo. Y, no, Cielo Rojo y, este, Amor Eterno. Y a mí me pega mucho esa parte de, de cuando dices, que es el, el más bello recuerdo de Acapulco, porque mis abuelitos, yo por mis abuelitos conocí el mar, mi abuelo me hizo conocer el mar, la arena, Acapulco, y entonces, él, cada que podía, nos llevaba de vacaciones a Acapulco, y es mi, mi más bello recuerdo de Acapulco, porque uno no, uno cuando tiene a la gente no, no valora como esas cositas. Y, yo creo que es, ahora una de las cosas que más valoro es que mi trabajo me da como para viajar y cada que veo el mar, creo que ahí, ahí está. Es, es, o sea, yo creo que el amor que le tengo a la gente que amo es como la inmensidad del mar y él es mi más bello recuerdo de Acapulco, mi abuelo. Entonces, imagínate cada estrofa de la, porque aparte me acompañó Marvin en la guitarra, ¿sabes? Entonces, era como mi familia ahí sin saber qué hacer, toda la noche le cantamos alabanzas, este, cuando salió fue, yo no quería que se fuera de la casa, era como de qué voy a hacer ahora que llegue a tu casa y no estés. ¿Quién me va, o sea, yo me acuerdo que yo les decía en la caja, ¿quién me va a callar? Porque mi abuelo me callaba, o sea, le gustaba oírme cantar, pero cuando yo estaba todo el perro día cantando era, ya cállate cabrona, ¿sabes? Y era, ¿quién me va a callar ahora? O sea, ¿quién me va a callar? ¿Quién me va a, este, ¿quién me va a traer fruta? Mi abuelo siempre traía fruta en su, en su mochila y siempre te sacaba una guayaba o te sacaba una manzana. Ahorita tengo la fortuna de tener a mi abuelita y ella ha visto como todo lo que me ha pasado, pero creo que, bueno, me desvió un poquito de lo que iba, pero creo que era importante contarlo porque es una de las más grandes referencias que tengo a la hora de decir nunca me limitaron a que me dedicara a lo que me gustaba y creo que de ahí viene a por qué también empecé a hacer redes, ¿sabes? O sea, ya de ahí pues pasaron como muchas cosas, todo se desestructuró, o sea, cuando mi abuelo se fue, adiós reuniones familiares, adiós todo. Es que, ¿sabes lo que siento qué? Digo, gracias por compartirlo porque me llevaste a lugares que ni me acordaba yo ahorita de, porque yo también soy una persona que gracias a Dios he tenido mucho contacto con mis abuelos, pero ahorita más que nunca tienes más razones que ninguna otra persona para cantar, ¿eh? Y se puede cantar de muchas maneras, ¿eh? Entiendas lo de cantar con muchas maneras, pero, joder, pues, has tenido una gran suerte de compartir esas cosas con tu abuelo, ahorita tienes a tu abuela en vida, yo el año pasado la perdí y mi abuelo, que ahorita que, yo era súper cercano igual y, es que yo siento que eso es, eso es lo que te da como las bases para, para ir para adelante y yo también, y yo también, ahorita decías, el vacío, no me acordaba de cuando mi abuelo falleció igual, un año anterior, o sea, falleció otro familiar, ¿no? Y él vino con un folleto, él era mucho de humor negro, como ya has podido experimentar que yo soy, y él llegaba y decía, oye, a mí yo quiero el ataúd este, el caro, a mí no me pongan aquí el baratito como a señor Basilio, a mí me traen el caro, el bueno, y nosotros todos, pero bueno, yo he cagado la risa, claro, y toda mi familia, pero Cristino, por favor, cállese, y me llevaba, y me llevó un muro y me dijo, mira, Pedrito, aquí voy a acabar yo, no sé qué, y me lo decía como de broma, y al año siguiente, él falleció, y me vuelvo a llorar en ese muro, gritar a toda, a andar, porque ¿sabes lo que me he dado cuenta a lo largo de los años? Que nos pesa tanto que fallezcan los abuelos o gente así, porque fallece una parte de nosotros, y no así, sino como un reflejo, ¿sabes? Porque el día que fallece mi abuelo, falleció Pedro como nieto, ¿sabes? O sea, ya no iba a ser más veces nieto, y cuando van falleciendo las personas que están jerárquicamente encima tuya, pues ocurre una cosa a lo que tú dices, que cuando empiezan a fallecer tus papás, tus abuelos, eres tú la persona que al final regaña, y eso debe ser fuerte. sientes que siempre van a estar en los momentos más importantes, yo ahorita que estoy planeando mi boda, es como, yo veía a mi abuelo Cristóbal ahí, ¿sabes? Entonces es como, como que sí te va arrebatando la vida personas que no quisieras que se fueran, o sea, de ahí, por eso te digo que de ahí se desestructuró todo, incluso la familia, Cristóbal era el pilar, o sea, volteas a ver y mi abuelo era el pilar de la casa, o sea, mi abuelita, mi abuelita estaba destrozada, porque independientemente de todo lo que vivieron, de sus diferencias, pues mi abuelito llegaba a desayunar con ella, mi abuelito siempre fue, mi abuelito fue velador y decía mi abuelita, créanme que la parte de dormir sola es lo que menos me pesa, es la parte de ver llegar a mi viejo con el desayuno y que me dijera ya bájate a almorzar, entonces, era como que todo se empezó a desestructurar, yo empecé a tener como muchos problemas con mi mamá también, vivíamos en casa de los abuelos, porque mis papás se separaron y vivíamos en casa de los abuelos y me voy de la casa, o sea, como que todo, todo, sabes, como que todo se rompió, todo, pero también dejé la música, o sea, como que dejé también mis sueños de alguna manera. ¿Lo dejaste en plan rollo así como enojada? Sí, fue todo, no, 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 porque, o sea, empecé a estudiar y justo cuando muere mi abuelito estaba en la universidad, ni me sentía bien en la universidad, era como de yo no quiero estar haciendo esto, o sea, yo, no es lo que me gusta, me gusta mucho saber leer, porque me encanta, o sea, la carrera de psicología sí la quiero terminar en algún momento. Yo te digo una cosa, una de las carreras que yo estoy de periodismo y comunicación, pero la rama de psicología me encantaba y estoy a nada, de hecho a mi mujer me pasa que no tengo tiempo con un bebé, estudiaré psicología, se me hace una carrera maravillosa y súper útil. Es maravilloso y a mí me ayudó hasta cierto punto sanar, saber cómo sanar. Sí, para entender un poco cómo funciona la caja que traemos. Sí, era como de, ok, y por eso estoy sintiendo esto y entonces, un día en la carrera llega un maestro y nos pregunta, a ver jóvenes, ¿por qué están en la carrera? Y todos así de, ah, pues porque queremos ser psicólogos. Y dice, sí, pero están para estudiar porque ustedes se ven. A ver, hagan este ejercicio. en 10 años se ven en un consultorio así, así, y nos empieza como, y todo, sí, y dice, o están siendo el deseo de un otro. y nos quedamos. ¿Cuántos de aquí están estudiando porque quieren darle una satisfacción y una carrera a sus papás? y yo así de tengo ganas de alzar la mano. Ajá, y fue como de, ¿cuántos de aquí tienen alguna otra cualidad que sí les gustaría explotar? Guau, pero qué profesor. Y todos así como de, ¿qué onda? Y fíjate, qué chistoso, yo tenía muchos compañeros, un bailarín, que hacían cosas como que, pero que estaban en la psicología, un bailarín, una canta y así, todos muy artísticos, que hasta le gusta pintar y era como de, ¿sabes? como que todo lo estábamos sublimando a una carrera. pero qué curioso que te juntabas con ese tipo de personas. Sí. Inconscientemente, tú te circulabas. De hecho, mi mejor amiga de la universidad cantaba también, era como que también venía como de una familia de músicos, ¿sabes? Como que había tenido, entonces era como de, sí es cierto, y de ahí yo me empecé a cuestionar, ¿estoy estudiando porque realmente quiero o yo qué quiero ser? Y yo me acuerdo que yo siempre soy muy estrafalaria, muy, a mí me gusta el cabello de colores, a mí me gusta ponerme pelucas, a mí me encanta traer la pestaña del 15, me encanta este, hoy vestirme así, mañana bien darks y luego bien rosa, ¿sabes? como que siempre era así, a mí me gusta cantar, a mí me gusta hacer reír a la gente y entonces empecé como a hilar todo y dije, no soy feliz en lo que estoy estudiando y pero, ahí había un pero, porque dije, si yo me salgo de la carrera le voy a romper el corazón a mi mamá, o sea, mi mamá no pudo terminar de estudiar porque me tuvo, entonces de alguna manera yo estaba como en deuda con ella, ¿sabes? como de, como que valoraba mucho lo que ella estaba haciendo pero pues un día no pude más, empezamos a tener como muchos problemas madre e hija que se tienen a esa edad por diferencias porque aparte ella decía, es que Marvin es una mala influencia para ti porque te trae cantando en los camiones y yo, pero ma, es que a mí eso me gusta hacerlo y aparte sacó un dinero extra y mamá, es que yo no puedo creer como es que te guste cantar en los camiones pero yo la primera vez que me subí a cantar a un camión yo sentí esa magia, esa chispa que sentía cuando le cantaba a mis abuelos, ¿sabes? o sea, era como de, estoy cantando, estoy, y aparte me cae muy bien, mi novio me cae muy bien para cantar y me prende algo esto que estoy haciendo y me decía, mi mamá, entonces toda la vida te quieres dedicar a cantar en los camiones y yo como de, pues si es lo que me hace feliz, sí, y mi mamá, no, o sea, fue un pleito, yo me fui de la casa, o sea, fue mal, todo mal. pero es que ahorita yo estoy en el otro lado y a lo mejor en otro momento de mi vida te diría, claro, 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 estás haciendo lo que tú quieres, sí, está guapo, vamos para adelante, totalmente, pero ahorita estoy en el otro lado y sí me sale como la parte de ser más protector y decir sí, exactamente, porque, porque, tu mamá tiene razón, exacto, no, no, sí, exacto, como que entiendo el punto, digo, sí, porque eres papá, sí, o sea, no quiero decir que tenga la razón porque entiendo también mucho de tu arte, no, pero, pero, pero si es que, joder, pero ahora yo entiendo, mucho su parte, ella lo que quería era evitarme tal vez lo que ella había vivido, las carencias, porque te estoy hablando que yo vengo de un barrio, de un lugar donde pues las posibilidades existen, pero para muy pocos, ¿sabes? O sea, como que hay que tener abuelos, hay que tener gente que te apoye para que tú, entonces para mi mamá era como de, es una jalada que quieras dejar la carrera por irte a cantar a los camiones, te estamos haciendo un gran esfuerzo para pagarte la licenciatura y tú te quieres ir a cantar a los camiones, claro que como mamá la entiendo y está súper descabellado, pero entonces yo dije, ok, no voy a hacer una carga más para ti, voy a seguir cantando en los camiones y me voy de tu casa. A la mierda, ¿dijiste eso? Sí, y entonces... Es que con razones, a partir de los 15 va a ser hijo de Titi, es que es lo que más miedo tengo, es adolescencia que me hagan esas mamadas, digo, perdón, pero... Me empiezas a regañar a la puerta. Estoy sufriendo, no, es que estoy sufriendo, no, totalmente me pasa eso. Pero ahí va, terminó bonito, ah, no, si ya no, si me queda claro, porque estamos aquí sentados, me es el final y me tiene tranquilizado, pero digo, juega ese momento, es que me estoy metiendo en la historia, veo a tu madre con esa, claro, no, me más importó, a ver, nuestros papás, más o menos que son la misma generación, ya me junté ya, somos de la misma chaviza, pues claro, no tienen el chip del rollo de, claro, que a lo mejor empezar a cantar en unos camiones te puede desembocar para otra cosa mucho más mayor, porque el mundo de la artista era estaba relacionado con cosas de calle, aparte yo vengo de una familia que te estoy hablando que ellos hacen todo respecto a cómo se lo cuentan y de si te apoyamos todos en la decisión, sí, hazlo. Ah, hacen como reuniones de, a ver, qué opinamos. si todo mundo se metía en la vida de todos y yo les pinté cuernos a todos, o sea, yo fui la oveja, la oveja rosa de mi familia. Ay, qué bonito. Sí, o sea, y adivina quién fue la única que me apoyó. Tu abuela. Sí, porque me fui, mi mamá, fue con mi papá, mis papás ya separados, mi mamá le habla a mi papá, oye, tu hija se fue, porque le dije una carta súper dramática, me di de baja de la universidad, con eso te digo yo todo, que mi mamá se atacó porque le dejé una carta de, me voy de la casa, voy a cumplir mis sueños, voy a seguir lo mío, y ya me di de baja de la universidad. ¿Y dónde te fuiste a vivir? Me fui a casa de Marvin, entonces sabían que estaba ahí, pero sus papás, no, aparte sus papás de Marvin, como que súper buena onda, le dijeron, no se puede quedar aquí, o sea, ¿cómo se va a quedar aquí? Y Marvin, no, pero es que yo, porque a él le estaba yendo bien aparte, yo estoy en un restaurante, ya este, o sea, ya cada vez hacíamos como menos igual lo de los camiones, y Marvin era como de este, yo ya estoy trabajando, pues ya veremos cómo salimos adelante, y sus papás, no Marvin, porque aparte conocían a mi mamá, y estaban como súper apenados los señores, va mi mamá con mi papá, este, le habló como de tu hija, se fue, y mi papá le decía, pues ya déjala, si ella es lo que quiere mi mamá, la voy a dejar madres, voy por ella, va mi mamá súper enojada, ya me regresan a mi casa, ya me regresé, y mi abuelita, desde su amor, me dijo, ay hija, es que si no se hacen las cosas, quieres vivir con este muchacho, y yo, pues es que sí, es que a mí me hace feliz, pero no estás embarazada, porque ellos esperaban que estaba embarazada, y que por eso me había ido, si esto huele toda la historia a embarazo, la verdad, no te lo quería decir, pero sí, yo solo quiero seguir mis sueños, quiero dedicarme a cantar, quiero buscar, pero sabes, yo bien confundida, ni sabía qué mierdas quería hacer, solo quería ya, ya quitarme como, que dejaran de hacerse expectativas con mi vida, vaya, sí, que tomaras tú las riendas, y que nadie estuviera diciendo, yo quiero vivir mi vida, 20, hace 5 años, oye, qué fuerte, bueno, sí, es que estás muy joven, qué asquerosa eres, pero para que le piendes con tu hijo, y entonces, no, 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 con 20 años ya, es que tú ya me estás, es que tú me estás tratando como papá, ya me dijo, ay no, a ver, tú joven, ya me estás riendo como papá, es que lo que pasa, ya me sentí juzgada, no, no, ya estoy en ese rollo, espera un momento, me quito la chamarra, me pongo en la onda, me despeino rápidamente, no, a ver, es que entiendo todo este punto de vista, y puta, claro, se empieza a dar como las oportunidades, lo que pasa que, es como el tema de, a ver, a mí siempre que me preguntan, te gustaría que tu hijo se dedicara a todo esto, a la artistidad y tal, a mí no me gustaría, pero si la persona, yo, dice, oye, yo quiero hacer esto, a mí igual me pagaron la carrera, todo eso, y yo dije, no, a la mierda, pero yo era mucho más mayor que tú, te era 26, y ya me ocupé de mi vida, pero sí soy de los de, ok, ¿quieres hacer esto? Vale, pero que sepas que va a conllevar mucho trabajo, no es de, voy a un año de mi vida, a probar suerte, ni nada, tú quieres cantar en el camión, va, perfecto, pero búscate la manera, de que eso te dé para comer, y te dé para vivir, lo que tú quieras, fíjate que lo que mi mamá sí me dejó muy claro, es, no te quiero de vuelta, quiero, o sea, mi mamá se fue muy tajante, te vas, pero te vas bien, yo no quiero que al rato regreses, que no funcionó, que llora, no, te vas bien, o sea, te vas, y fue como de, lo acepto, ¿lo aceptaste? Claro, quiero cumplir mi sueño, y dije, ya veré de qué viva, o sea, dejaste la carrera, te vas de la casa de tus padres, te vas con Marvin, una delincuente yo, vamos, o sea, y tienes el pelo rosa ya, todavía no, 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 ahí lo tenía rojo, ahí me encantó, esta vez mi transformación, estás en tu transformación, pero la que se acercó, súper amorosa, fue mi abuelita, qué curioso, mira, hija, yo tengo un cuarto, que les puedo prestar, la amo, la amo, ¿sabes? En lo que, en lo que empiezan, pero, lo que a mí me parte, es que mi abuela, siempre, creyó en mí, mi abuela, sabía que iba a ser algo grande, o sea, eso es a lo que yo voy, porque, a mí, yo hablaba de, es que voy a ser famosa, y me brillaban los ojos, y sentía mariposita, esto, esto está bien chistoso, pero yo siempre decía, cuando sea famosa, como si todo lo que he hecho al día de hoy, lo hubiera puesto en lista, tengo un tío que es contador, y yo le dije un día, que te gusta, los 18, el día que yo sea famosa, tú vas a ser mi contador, le dije muy perra yo, y mi tío, así, se rió, obviamente, así como de que está loca, porque siempre he estado loquita, siempre, y mi familia me veía así como de, lo estaba diciendo en broma, ¿sabes? Entonces, ya, pasa todo esto, empiezo a trabajar muy duro, porque pues obviamente ya con Marvin, fui mesera, este, cantaba en los camiones, empecé a hacer arreglos, que entregaba a domicilio, Marvin, pero Marvin siempre, Marvin siempre me ha apoyado, ¿sabes? Y le decía, hoy voy a vender el lote, sí, ¿sabes? O sea, como que Marvin es esa persona que nunca fue como de, ay, güey, no, nunca, nunca me juzgó, y entonces empezamos a trabajar muy así, muy remotamente, compramos nuestra cama, o sea, empezamos como poco a poco, y con el gran apoyo de la abuela, era como, estaba, estaba todo marchando muy bien, entonces, este, mi mamá como que me veía y era como de, no, no va a funcionar, ¿sabes? O sea, no va a funcionar, porque pues no, o sea, estos, o sea, se hace cuenta que Marvin trabajaba, para acabarla de chingar, trabajaba en el restaurante y lo corren, a la, como al mes, de que nos sabemos independencia, lo corren, por, aparte por una cosa bien pendeja, porque se tomó una Coca-Cola, o sea, ni siquiera fue como por algo que tú dijeras, ay, lo, este, Pero de Coca-Cola cero, ¿no? No. No sé si es para matarlo, si es que está asquerosa el Coca-Cola cero, saludos a Coca-Cola. No, porque no, 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 yo estoy con Coca, ay, ¿ah, si estás con Coca-Cola? Ay, no, no, Coca-Cola a full, nos encanta, era pura comedia. Así me tiró la campaña. Oye, no, no, pero para que vean que siempre hemos tomado Coca-Cola. Para que vean que cambiamos nuestra vida por una Coca-Cola. Sí, sí, o sea, literal, y yo, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Bueno, total, empecé a trabajar en Garibaldi, también de mesero, pero a él se le daba muy bien, y entonces yo me iba los sábados a meserear, y entre semana, cuando nos daba tiempo, nos íbamos a, pero también fui manteniendo un tiempo, o sea, ahí nada más trabajaba los sábados como mesera, y como él le iba tan bien en Garibaldi, mira, yo estaba en mi casa a gusto, haciendo la comida, y entonces me daba como tiempo así de, de andar ahí viendo, nos metemos una tanda, y entonces en la tanda, le digo, amor, es que quiero otro celular para mi trabajo, para el trabajo, porque empecé a vender los arreglitos, y todo lo que te digo, y él sí, le digo, es que nos van a dar la tanda, y si quieres que te preste mi parte, porque aparte era mitad y mitad, y le digo, pues es que sí, pues ¿cuánto cuesta el celular? le digo, es que pues quiero tal celular, y dice él, ay, a ver, está bien, te voy a dar mi dinero, y ya me da el dinero, compro el celular, ese era el celular, que nos iba a sacar de pobres, ¿quién lo iba a decir? porque compramos ese celular, empiezo yo a hacer más mesas de dulces, otra vez lo corren del trabajo, y se empieza a dedicar al 100 a los eventos, ¿por notar Coca-Cola o no? no, ahí ya fue porque había como un sesgo del, del este güey, del capitán, por sus familiares, ah, vale, entonces por eso lo corren, ¿qué cosas que chismes que chismes? sí, no, oye, pero que es una tanda, perdón, me quedé de cuenta, una tanda, es de cuenta que entre 10 personas, se meten y dan de, perdón, soy, aquí me acabo de enocar, te explico que es una tanda, ven aquí, tú necesitas dinero, entonces la tanda tiene números, ¿sabes? ¿con una rifa? no, porque en la rifa tú pagas y ya si te lo llevas el premio bien, no, acá todos van a recibir dinero, ok, o sea, es una tanda que has de cuenta que una tanda que te ha gustado de 500 pesos, cada quien va a dar una parte de esos, hasta que se junten esos 500 de los 10 números, entonces si tú eres el uno, te toca a ti primero que te den esos 500, y ya después tú vas a ir pagando esos 500 en los demás, divididos entre los 10 números que hay, y así le va a ir tocando a la gente, qué buen invento, claro, eso es lo mejor, está maravilloso, pero es más como de gente humilde, aquí en México la gente que pues tiene la posibilidad más de tandas, bueno, yo he visto que hay tandas hasta de cirugías estéticas, que así primero le pagan la cirugía a una, y ya luego va a la otra, y así, ¿sabes? qué bueno, sí, claro, pero me hubieras ahorrado un montón de desfiles en ropa interior cuando llegué a México, no manches, meterte a tandas, en el Don Quintín desfilando ahí con un boxeo para que me digan 500 pesos, pero tienes que tener, o sea, tienes que tener de dónde pagar la tanda, sí, claro, porque si no te quedas, ajá, y saber con quién haces la tanda, porque hay gente que se roba la tanda, sí, hay gente mala, pero porque hay tandas hasta de 50 mil pesos, o sea, es que la tanda, o sea, haz de cuenta que a ti te urge mucho el dinero, necesitas 50 mil pesos, y aparte la tanda dura meses, o sea, esta semana sale el uno, la siguiente semana sale el dos, y si es una tanda de 25 números, ¿sabes? No está bien. Tienes el tiempo, claro, y entonces cada número vas dando como una parte del dinero que te dieron, y si tú eres el uno porque te urge, no, pues ahí está, entonces nosotros teníamos, súper préstamo de una, pero mira que bien invertido, o sea, que bien recuperada la inversión de la tanda, totalmente, con ese celular que dices, ¿es ese que tienes o es otro? No, no, ay, no, ya murió, lo tienes en tu casa, sí, no, que es roto, está estrellado ya, este, entonces nos tocaba el seis, y le digo al Marvin, voy a este, pues entonces compro el celular, hasta usado, era usado, lo compré ya con la tanda, este, ya tengo celular, yo andaba muy feliz, porque ya podía como, tomarle fotos, porque tengo que hacer arreglos de me, este, arreglitos como con flores, chocolates, los vendía, hacía uñas, entonces ahí empecé con lo de las uñas, el Marvin me lo paga de tocar en los camiones, me paga mi curso de uñas, y ya yo iba a sentarme a la estética de mi tía, porque mi tía me dio después trabajo, y ahí me sentaba todos, sí, todo un día, porque no tenía nada de clientas, y entonces era como yo les decía, tenme paciencia, me voy a clientar, sí, al mes me acliento cabrón en las uñas, me empieza a ir súper bien, de ahí les tomaba como fotos, ya, mi calidad del celular se ve increíble, yo decía, y aparte tenía un buen de memoria, entonces empecé a descargar aplicaciones, yo siempre fui muy fan de YouTube, de todo, sabes, o sea, yo crecí con wherever tu morro, vamos, sabes, o sea, sí, con Yuya y todo eso, Yuya, Yuya es mi beauty blogger favorita hasta la fecha, Yuya ya mayor, mamá, adulta, yo sentí bonito, estaría juzgándote aquí, Yuya estaría, ajá, claro, te fuiste, por ser YouTuber, sí, sabes, o sea, Yuya, Yuya cuando empezó, Yuya, yo sentí bonito cuando, cuando sacó que iba a ser mamá, yo, ay, porque crecimos con ella, o sea, a ver, espérenme, no me juzguen, entonces, empiezo a descargar todas las aplicaciones, y descargo Musical.ly, que ahora era TikTok, sí, entonces cuando lo descargo, fue como de, ay, qué cagado, ¿sabes? o sea, porque veía los videos rápidos, y veía que le ponían la boca a uno, y hacía lip sync, y lo, espérate, lo descargué, porque vi el filtro de que a alguien le ponían tu boca, y cantabas, y hacías como que la otra persona estaba diciendo lo que tú decías, y yo buscando en el Face, ay, ¿dónde lo habrán puesto este filtro? Y alguien pone, está en TikTok, entonces yo toda tía, me meto, busco TikTok, la descargo, y vi que yo ya tenía una cuenta hecha, por Musical.ly, y veo a Erly, porque me llamaba Erly, y yo, ah, pues Erly, sí, pero después empiezo a subir videos, como de random, así grabándome con el mar, pero nunca me dio pena, o sea, de hecho yo me grababa, cuando él trabajaba en el restaurante, había, había un amigo de él, saludos, que le decía este, ay, dile a tu novia que nos mande videos, porque yo me grababa haciendo pendejadas, y les daba mucha risa, es que sí le gracia, y les daba como mucha risa, y él así cagaba la risa con el otro, y los veían, y de ahí empiezo a hacer TikTok, pero como, sabes, así de, de hobby, no, claro, yo tenía muchas, y aparte llegaba súper cansado del trabajo, porque te estoy hablando, que luego me echaba al día, este, cuatro uñas, cinco uñas, y ahí estaba yo todo el día agachada, pues era como mi desestrés, se viene la pandemia, y es ahí donde me empiezo a dedicar al 100, o sea, se viene la pandemia, pero me empecé a dedicar al 100, porque aparte nos empezó a ir tan bien, a Marvin en los eventos, a mí en esto, que guardábamos dinero, no, antes de la pandemia, un año, como un año antes, nos empezó a ir cabrón, así cabrón, de que ni siquiera teníamos tiempo de gastarnos el dinero, y lo guardábamos, claro, y de repente pega la pandemia, y tenemos nuestro buen colchón, y ahí, oye, pues es muy parecida a tu historia con la de Rockstar, con la de Rojo, porque justo la pandemia, digo, la de muchos también, ¿no?, que nos paró ahí, y creas ahí, y dices, ¿qué hago?, ¿qué hago?, todos los que nacimos ahí, tengo que tirar de TikTok, de YouTube, ahí conocí yo a la cotorrisa, por ejemplo, o sea, sí creo que ese momento fue una parteaguas para todos, ¿no? es que necesito que le ponga el parquímetro, ¿ah, sí?, hay que lo cheque, vale, yo creo que mi bebé sigue vivo, ¿verdad?, vale, está acá, vale, ¿está aquí?, ah, perfecto, no, me encanta, después de lo que le, de la historia de terror que le acabo de contar, no, no, ¿lo has escuchado la historia?, no, no, ese niño, perdón, es que está mi mujer detrás de aquí en el podcast, pero ese niño a partir de los 15 años va a ser su hijo, ¡ay!, me encanta, no, me queda claro, y a los 24 regresa a ser, ahí viene casa, regresa a casa, lo volvemos a apachar, menuda historia mi vida, no, no, pero, o sea, pasa, pasa eso de la, o sea, se viene la pandemia con todo, cierran la estética donde yo estaba, a mí, al Marvin le dicen, ya no va a haber eventos, entonces, hasta nuevo aviso, un mes, todos así, ah, pues es un mes, y le digo, teníamos hasta para vivir unos cuatro meses, y dice, le en serio, le digo, amor, nos ha ido tan bien, que no tenemos un pedo de descansar, y tú, mira lo que están diciendo, en el lote, en el lote, es un mes, como reyes, hasta yo le decía, oye, vamos a vivir a gustísimo, porque somos dos, con comidita, que te guste que nos gastemos 50 pesitos al día de comer, pide rapid, pide rapid, no, 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 no éramos tan privilegiados todavía, no, nosotros comemos en los negocitos de ahí cerquita, ah, mira, pero bueno, pero me refiero que sí que había una, yo, yo, las aplicaciones de comida, las conocí, hasta ya ahorita famosa, ¿en serio? sí, sí, antes nunca había pedido, y la primera vez que pedí fue toda una experiencia, porque fue como de, y me lo traen a mi casa, ¿en serio? porque aparte, donde yo vivía, era código rojo, el código rojo, aquí es que no pueden entrar, no, sí, sí, que está, que los perros traen navajas, entonces, ahí no entraba la comida de delivery, no, entra en rapi y no sale sin tapis, no, entonces, era como de, pues, aunque quisiéramos, nadie viene acá a dejarnos comida, entonces, ya ahorita, ya, sí entra, ya no estamos en punto rojo, entonces, así, el primer mes, yo, ay, a gustísimo, y al descansando, no, pues yo me puse a grabar videos de maquillaje, y me veía, porque para esto, mis clientas me veían como me maquillaba, y era como de, qué bonito te maquillas, me puede maquillar para una boda, y así, yo, pues es que yo no maquillo, y me dice mi tía, ahorita que está la pandemia, que es como un mes, aprende a maquillarte para que las maquilles y cobres más, claro, y yo, sí, y así los sábados, ya dejo los eventos, ¿sabes? pero me metí en tosa tiktok, y agarraba y me puse, porque ni le entendía, la verdad, ponía el celular, y yo, ay, cómo se le, cómo le hacen para ponerle las letras, yo fui, esa señora, cuando entré a tiktok, yo también he sido ese señor, y me sorprendía, porque yo decía, y ya hay tiktokers famosos, bueno, no tiktokers, hay gente famosa, había gente de millones de seguidores, que yo decía, ay, cómo, no, o sea, por qué tanto, tan, lo siguen cinco millones de seguidores, guau, así, gente con muchos números, ¿y no bailabas tú en tiktok? no, ¿empezaste haciendo los bailes? yo no quería tampoco en nada, nunca, hasta la fecha ni bailo, ok, pero, se cancela el tiktok al final de la grabación, chicos, y ya teníamos el de, aquí tampoco nos gusta esto, ya teníamos el audio de, de la Merlina, teníamos ahorita el de la Merlina, y el que ahorita, el de, acuérdate, acuérdate, ya, lo hice el otro día, me invitaron a un podcast, y me dicen, oye Pedro, ¿te importaría? y yo ya me veo como tío Pedro, entonces digo, sí, claro, no, pero lo ensayamos, me dice, lo ensayamos para hacerlo bien, digo, todo dale al rey, si esto es que nos habla bien, horrible de bailar jazz con cierta edad, pero yo no bailaba, yo, yo hacía como audios chistosos, me daba mucha risa, yo decía, ay, qué cagado es esto, y entonces me empecé a meter a la comedia, sin querer, ¿sabes? como que me empecé a decir, ay, o sea, no tengo que ocupar los audios, puedo hablar, y entonces ya empezaba a hablar, y a expresarme, y uno de, mi primer video viral, de hecho fue uno donde acababan de salir los avatars de, de Facebook, y la gente estaba chingando, ni se parecen, tú estás más moreno, y así, ¿sabes? y entonces hago un video bien, bien harta, diciéndoles como de este, ay, no mames, todo critican, todo critican, nadie puede porque ya están chingando, pero yo así estaba súper enojada, y les decía, este, y luego andan a poder, porque acababa de pasar lo de, este, lo del chavo afroamericano que, que había matado a la policía, ¿te acuerdas? y yo decía, ay, sí muy apoyadores, pero acá sí son bien racistas, yo enojada, yo fuerte, y lo subí, y se hace muy viral, pero yo dije, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿sabes? fue como de, me dio miedo, la viralidad me dio miedo la primera vez que la probé, pero ya que tenía como la confianza, seguía haciendo videos, seguí, y ya hablaba más, y entonces me empezó a seguir mucha gente, llego a mil seguidores, y yo festejaba, hoy llegué a 200, y aparte publicaba en Facebook, así como, ah, porque también me hicieron mucha burla, cuando inicié en TikTok, era como de, puro pendejo hace TikTok, mis amigos, mis amigos en Facebook, subía mis TikToks a mi Facebook, y se burlaban, le daban, me divierte, y así, mala onda, entonces, este, publicó un día, cuando llegó a mil seguidores, ándenles, cuando sea famosa, así yo, de pura jalada, no manches, tienes ese tweet, ese texto, vuelve para atrás, y le daban es que, y pónselo a todos esos cabrones, amigos tuyos, de mira, ahora qué, quieren una colaboración, pero la verdad, estuvo como muy loco, porque yo siempre les decía, ay, yo voy a ser famosísima, así, y entonces empiezo a hacer, en TikTok, a partir de los mil seguidores, ya puedes transmitir en vivo, y entonces empiezo a transmitir en vivo, 15 personas ahí, conectaditas, y yo así, hola amigos, ¿cómo están? y les decía, ay, porque cuando yo sea bien famosa, ya no los pueda leer, escriba, pero yo me la creía, ¿sabes? o sea, yo me la creía, yo les, porque amigos, el día que yo sea famosa, y ya no las lea, les decía, ¿sabes? entonces, la gente me escribía, ay, ¿a qué vamos a estar? y hacía posadas en febrero, porque no íbamos a llegar, ¿sabes? yo loca, en junio les dije, vamos a hacer una posada, ¿por qué no vamos a llegar a diciembre? cuando no se veía que se iba a acabar, pero ahí, se empezó a acabar la magia, porque se empezó a acabar el dinero, y entonces era como de, ahora sí necesitamos, trabajar, o sea, ¿qué vamos a hacer? mi tía de la estética, también ya estaba como súper, súper espantada, de, necesitamos trabajar, me abro yo un curso de uñas, así de, pues a ver si alguien se anota, no creo que alguien tenga dinero, cuando empiezan las, las nuevas normas, de que sí pueden salir, pero con cubrebocas, y ya se podían hacer las uñas, pues claro, al principio, obviamente era el contacto muy, pero nadie agendaba, claro, por miedo, pero yo, pero yo hice un curso de uñas, o sea, dije, con todas con su cubrebocas, y nadie va a tener contacto, con nadie, solo vamos a estar, y dije, nadie se va a anotar, sí, se anotaron cinco niñas, y, pues eso fue lo que nos estuvo dando, de comer dos meses, pero yo siempre buscaba, y los arreglos, seguimos haciendo los arreglos, por internet, quédate en casa, yo hace mi publicidad, quédate en casa, nosotros lo hacemos por ti, ¿sabes? las flores dan oxígeno en tu hogar, sí, y entonces así, como que de esos piquitos, un día, este, pues la economía no estaba bien, teníamos doscientos pesos, ¿sabes? o sea, teníamos doscientos pesos para la semana, y teníamos que esperar hasta la otra semana, para que nos pagaran lo del curso, porque a mí me pagaban a la semana las niñas, entonces, pasan, pasan, esa semana doscientos pesos, y Marvin dormido, así como de, pues en su onda, y me paro así, y dije, voy a vender hot cakes, para sacar más dinero, agarro los doscientos pesos, y me los gasto, en todo lo de la materia prima, compré charolas, compré tenedores, para adornar lo bonito, se levanta y dice, oye amor, el dinero para ir a comprar la comida de hoy, este, para que nos duele, porque la comida nos dura, duraba tres días, entonces era como de, que vamos a hacer de comer hoy, sabes, y yo, es que ya no hay dinero, porque me lo gasté, porque voy a vender, pero ya me ven apartados, porque siempre tengo mucha suerte, no sé si es suerte, o buena voluntad que tengo, entonces, en cuanto publiqué, alguien me pone, quiero yo unos, y me mando mensaje, y los daba en 130, con todo y envío, entonces, cuando se desperta Marvin, yo ya estaba haciendo hot cakes, y él, ¿por qué compraste para hacer hot cakes? aparte es carísimo, no tenemos como, y yo, ah, es que se van a, los vamos a vender, y ya párate, porque los vas a ir a entregar, y entonces, es todo modorros, y dice, te agarraste el dinero que tenemos aquí, y yo, sí, eran 200 pesos, no, no mames, y qué vamos a comer en toda la semana, y yo, pues ya Dios proveerá, siempre le decía, pues hot cakes, y él así, y le digo, aparte todavía nos va a alcanzar para desayunar, y de aquí me salen unas cuatro órdenes más, no mames amor, que acabas de hacer, y yo, ya párate y ve los entregar, o sea, ya están estos, ya me los depositaron, y sacas el dinero, y así, ya recuperamos 100, no, pero teníamos 200, y ahora nada más 100, pues no sé si fue mi buena voluntad, pero ese día, me apartaron otros, y al otro día, ya tenía otros tres pedidos, y así, y a ver, y esos 200 pesos, se convirtieron en unos 600, 700 pesos, wow, siempre he hecho magia con el dinero, no magia, yo siento que es cuando tienes tanta hambre, y tantas necesidades, es lo que te impulsa a buscar de repente creatividad, de para allá, y nunca me quedé como sentada, de a ver qué hago, no, pues eso no es magia, o sea, digo, es magia, es buscarte tu propia suerte, y me encantó, porque le pude decir, ¿ya viste? ya, exacto, lo convertí en 600 pesos, y es que estás loca, y yo, ¿por qué? porque no mides, dice, o sea, no mides, que nos pudimos también haber quedado sin comer, y yo, pero no nos quedamos sin comer, sí, pero porque yo creo en una teoría de este, el rollo de que, de las personas que ven la botella medio llena, ¿sabes? Ajá. Cuando no ves la opción B, eso del rollo de que, ah, voy a Ciudad de México a probar un rato, y si no me va bien, me voy a, no, yo digo de, te va a ir bien, o sea, tienes que pensar que sí es la opción A, porque es la que tú amas, pues, entonces, como no ves la otra opción, tu mente no la ve, no la visualiza. Yo creo que en las redes pasó lo mismo, porque cuando, justo cuando ya pasa lo de, o sea, pasa todo eso de los hot cakes, este, ya estaba yo en el curso, entonces ahí me empezó a hacer más viral. Hago un personaje, el de la instructorta, este, hice un video, no defendiendo, pero estaban atacando mucho a la hija de Bárbara del Regil, por algo que ella hizo, y entonces, este, yo, yo hice como un video diciendo, güey, ¿por qué se meten con la chava? O sea, la chava ni les está haciendo nada, ¿sabes? Entonces ya de ahí, tampoco me metí, o sea, ni siquiera me metí como dije, y ella, no, nunca, pero hay gente que no escucha, que no, no percibe las cosas como tú las comunicas, y entonces me pusieron, en lugar de andarla criticando, ponte a hacer ejercicio, como ella, ¿sabes? Y yo tenía un traje de ejercicio, que nunca había ocupado, dije, pues vamos a hacer ejercicio, como ella, y entonces grabo el traje, y así de, bueno, primero que pueden, a ver si nos entra esta madre, y me lo pongo, y empiezo de mamona, este, venga, si pueden, el helicóptero, y empecé a decir, puras pendejadas, y se hizo muy viral, o sea, yo me acuerdo que, despierta, o sea, ese día, no dejaba, yo estaba en seis mil seguidores, aparte, ya estaba en seis mil seguidores, yo ya era famosa, ay, qué, estaba ya en seis mil seguidores, y ese día, hago ese video, al otro día, dieciocho mil, y yo, verga, ¿qué estoy haciendo? o sea, hasta le decía a Marvin, no es cierto, porque yo le decía, el año lo voy a terminar con diez mil seguidores, y de mí te acuerdas, le decía bien segura al Marvin, y la honestación loca, o sea, ¿sabes? porque yo, con diez mil voy a terminar el año, y ya tengo seis mil B, hasta antes, al otro día, dieciocho mil seguidores, y al otro treinta mil, y era como de qué chingados está pasando, seguí subiendo mi contenido, cincuenta mil en esa semana, y era como de no sé qué está pasando, qué miedo, ya de ahí, hago, empecé igual, en vivos, la gente como que me quería mucho, como muy linda, la gente, Erly, no mames, nos ayudas un chingo en esta pandemia, gracias por todo lo que haces, eres un ser bien bonito, y me escriban cosas bien lindas, este, incluso una de mis seguidoras, me mandó a su hermana, a curso de uñas, claro, luego empezaste a capitalizar ese rollo, ajá, y era como de qué chido, y yo dije, de verdad, yo pensé, con todos los seguidores que tengo, voy a poder vender mis arreglos, y le decía, le hay que vender eventos, porque somos meseros, apunta a hacer hot cakes, no, 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 yo así estaba monetizando, como todos mis negocios, y me voy a dar publicidad, aquí para las uñas, ¿sabes? Entonces, Agua Tomás, cuando Agua Tomás, fue un día que mi mamá llega, mi mamá trabajaba en un laboratorio, ella nunca dejó de trabajar, nunca, o sea, mi mamá, durante toda la pandemia, y ella estaba súper aterrada, de llevarnos el virus, ¿sabes? Entonces mi mamá, entonces llega un día muy harta, y me dice, oye, un señor me quiso explicar que era el COVID, y yo, no manches, y dice, sí, y llevo con esta madre, más de medio año, y llegó, y me dijo, y me empieza a contar, ¿un Tomás? Y entonces le dije, no manches, pero me quedé así con eso, y entonces estaba yo, este, sentada, y ve, ese filtro yo lo tenía guardado desde hace, y dije, ay, qué chistoso, ahí vi que me cambiaba la voz, y le daba, me daba mucha risa el filtro, y entonces empecé, no, güey, que nos quieren quemar las neuronas, con esa madre, no, yo ya vi estudios oficiales en el Face, güey, sí, que cuando te ponen el termómetro, te queman las neuronas, y así, ¿no? Y empecé a decir, puesta pendeja, sí, y lo subo, no pasó nada, o sea, lo subí a Instagram, no pasó nada, 800 seguidores tenían Instagram, lo descargué, ay, lo voy a subir al TikTok, lo subo a TikTok, y 10 mil likes, estuvo chido, estuvo chistoso, y al otro día le digo al Marvin, ay, lo quiero hacer un personaje, lo quiero mucho, es como ese güey pendejo, que siempre opina, y está chingando, y no sabe ni de qué está hablando, pero él opina, porque tiene algo que decir, y dice, ¿y cómo le quieres poner? No sé, amor, dice, a ver, hay que pensar, porque te digo que el Marvin me odia, soy su peor enemiga, pero también su mejor amiga, ¿sabes? Sí, sí, no entiendo perfectamente ese concepto. Somos el yin y el yang, así, está maravilloso, sí, sí, o sea, somos peores enemigos hoy, pero ya mañana nos estamos dando ideas. Se aman y se pierdan. Claro, claro, es el amor de mi vida, pero lo odio hoy, hoy que ando en mis días, lo detesto, hoy si hubiera podido, lo corría, hoy no quiero que trabaje conmigo, pero ese día, ese día cago al Tomás, este, dice, ¿cómo le ponemos? Aparte, porque él es mi equipo desde siempre, y le digo, no sé güey, no sé cómo ponerle, y le digo, el Brian no, y hay muchos así, y así los dos pensando y peloteando, y le digo, Tomás, y me dice, ay, Tomás, y le digo, pues sí, como el de la Biblia, como Tomás el incrédulo, que no cree en nada, güey, y dice, Tomás, me gusta, pero como que no tan convencido, pues sí, vale Tomás, pues sí, está chido, no es tan común, y ya empezamos con los dos, y hice otro, de los güeyes que se quejaban, porque iban a comprar cerveza, y no les daban cubrebocas, no mames, esa es la obligación del supermercado, güey, uno es consumidor, pues que le den el cubrebocas, porque mira, yo no traigo, porque yo no creo en esa madre, entonces, hago ese video, le pongo Tomás el incrédulo, se quedó, y de ahí, el video que llega a romper, a reventarla con Tomás, es uno que hice, sobre el feminismo, de los güeyes que se quejaban de las pintas, pero se iban a miar al ángel, cuando ganaba el América, entonces, ese, uy, no se hizo así, se abrió el debate, el público agarrándose de las greñas, en los comentarios, pero de ahí, empecé, como, se me empezaban a ocurrir, tantas genialidades, que yo decía, el güey que trata mal a su mamá, el güey que esto, ay, te acuerdas de tal tío que tenemos, que es así, sí, como tu hermano, así, sabes, nosotros, aparte, a eso lo dijo, a ver, y aparte, empecé a agarrar las palabras de Marvin, porque Marvin es, es Tomás, ay, no es cierto, acabamos de tener una exclusiva, Marvin es Tomás, pero, las palabras de Tomás, sí son de Marvin, Marvin tiene muchísimo barrio, le huele la pistola, michelada, ay, qué, vaya, no tengo tanta confianza ahorita, la comida no, pensé que era cosa del restaurante, Marvin, pero, como que me llegaba un olor a chela, vino como una aromilla, pero bueno, no sabía que era, bueno, no, no, él es muy barrio, y entonces le hacía, esas perras mamadas, qué, cuando estaba jugando, porque se ponía, esas perras mamadas, qué, ya me mataron por su culpa, y entonces, como que me empecé a fragmentar en su personalidad, y luego les decía, no sean mamones, güey, hijo de su puta madre, con los amigos que él jugaba, y entonces empecé así, como, siempre he sido muy observadora, yo era la niña que imitaba a los maestros en la escuela, ¿sabes? la que ponía apodos, entonces, crecí con un papá, mi papá es la comedia andando, mi papá imitaba mucho a Eugenio Derbez, todo el tiempo mi papá estaba imitando, que alonjemoco, que alca, oígame, mi papá, mi papá es un, mi papá es un stand-upero frustrado, mi papá ganará un chingo de barro si se pone a hacer stand-up, ahí velo papá, sí, o sea, mi papá es cagadísimo, mi papá llega y te cuenta un chiste, entonces, ¿y de quién crees que traía esa chispa? Totalmente, mi mamá me veía y decía, es que eres tu pinche padre, dice, no, 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 te escucho, y así como Raúl, puras pendejadas siempre, porque con mi papá no puedes hablar en serio, y mi mamá la fecha, pero no vayas a empezar, no mamá, porque soy mi papá, mi papá es como tú le estás diciendo, oye papá, se dice, ay, que huelo otra vez, sabes, mi papá no, no toma las cosas en serio, luego a mi mamá ahorita le hace, ya te, ya vi a tú, mis papás se llevan bien ahorita, ya se llevan muy bien, y le dicen, ya te vi, que tu novio está allá, le andas despeinando la cotorra, ¿verdad Miriam? así le dice a mi mamá, despeinar la cotorra, sí, 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 sí tengo un hijo, entonces sí despeinas la cotorra, me encantó, matas a changua apuñalada, me encanta, sí, sí, entonces, mi papá es muy así, y le dice, y así a mi mamá todo el tiempo, la traí en el bullying, hija mamá, no soporto a tu papá, entonces cuando me veía los videos, me decía, eres igualita a tu padre, o sea, ahora he hecho, he hecho TikToks, hice uno, donde agarro la foto de casados, y el audio de, todo esto nunca pasó caballeros, y no quiero nada de papeleo, mi papá los postea, mi papá llega, quiero grabar uno con el Tomás, mi papá, o sea, mi papá es una joya, y entonces de él saqué como toda esa chispa, empiezo a hacer al Tomás, empiezo a agarrar como de muchos hombres que yo conocía, las palabras del Marvin, y se creó la gran genialidad de Tomás, me comparten en todos lados, ahí llega una chava, hace un hilo en Twitter, donde comparte todo lo de Tomás, y ahí explota. Pero, ¿tú escribes nada? ¿Es todo improvisado? Porque cuando he visto tus videos, a veces me hace pensar, ¿lo escribirá? No. O sea, tendrá unos bulles. Pienso el tema, pienso el tema, digo, como quiero hablar de Shakira y Piqué, por ejemplo. Es que sí, es que da ganas, o sea, perdón, así rápido, eres como para mí el chiringuito, ¿sabes? O sea, bueno, el chiringuito es un programa de televisión que es como de deportes, entonces, yo veo un partido de fútbol, del Madrid-Barcelona, o de cualquier partido de lo que sea, la América, tal, ahora está padre, yo termino tal, pero tengo ganas de ver el chiringuito, ver qué comentan sobre esto. Y acá ya me fragmenté en Tomás, ahorita pensé como Tomás, ¿cómo le dices que el chiringuito? No sabe, güey, es vieja, no sabe de fútbol, o sea, no mames tú también, ¿por qué le preguntas? ¿sabes? Como que pienso en esas cosas, como de, quiero hablar de esto, y me suelto como hilo de media, a veces no me sale a la primera, a veces sí a la primera, y el que siempre está, el de, no mames güey, ¿ya viste? es el que, el güey de, no mames güey, ya viste con el que llego, el Saíd es el Marvin, o sea, es con el que llego, y siempre está enfrente de mí, ¿eh? Ah, él está ahí, a veces sí, a veces está enfrente de mí, y la mayoría de los videos de Tomás, es hablándole a él, y te da la réplica de, sí, ajá, y él me va diciendo como, como de, ahí el remate, y ahí el Marvin, y ese, ahí remate el chiste, sí, claro, entonces, es que sabes que, como que has generado ya la parte de los fans, que ya me considero tuyo, de tu audiencia, pues yo te escribí ahí, porque vi muchas cosas tuyas, como que generas eso, de ganas de ver, a ver qué opina algún personaje tuyo, para verlo, o sea, recuerdo cuando se hizo viral lo que, de hecho estás en el sofá, donde Alex Sintek dijo lo de las mujeres, estás ahí, ay, no me voy a transformar yo, y decirte güey, que como que se operan, a mí me gusta natural, ah, eso sí, ¿cuántos a la Kareli Ruiz? Güey, es mucha incongruencia, un besote a Kareli Ruiz, la queremos mucho, y a Alex Sintek también lo crea, y también, ay, no, no, pero, o sea, es eso, como que la gente dice, Tomás, ¿qué opina de, apenas me pasó que decían, Tomás, ¿qué opina del presidente? y Tomás hizo un video diciendo, ah, ni que fuera yo pendejo güey, o sea, está bien que esté pendejo, pero no tanto, de eso no se opina, pero les quiero hablar de unas, de unas iniciativas del partido, y ya sabes, o sea, como que siempre busco entrar al tema, pero sí sé que es algo peligroso, o incluso incómodo, o sea, que digo, yo creo que aquí no está tan chido hacer a Tomás, pues no entro, no hago de todo. Yo te iba a preguntar, ¿cuál es tu límite moral en cuanto sabes que te puedes aprovechar del hype para ser viral, y que digas, esto ya no lo voy a hacer por mis valores morales? Fíjate que pasa mucho con los temas de desapariciones, siempre, me pasó mucho con el caso de esta, de Bani, porque a veces la gente no, no mide el dolor de las personas, la gente quiere que de todo hagas chistes, y mira, yo tampoco tengo como una vara moral, que ande midiendo a los comediantes, porque creo que a todos se les puede llegar a resbalar, si tú lo quieres poner así, pero sí creo que hay temas que por humanidad y sensibilidad, no merecen un chiste, yo, como piensen los demás comediantes, pues yo no sé, pero justo así en temas de desapariciones, donde hay un feminicidio de por medio, donde hay dolor de una familia, y digo, yo no entro, yo no puedo entrar, no, que tomas, porque la gente, la gente se va, yo creo que a veces, a los que han llegado a cancelar, o que han llegado a decir algo, es por la presión que ejerce el público en ti, la gente quiere que de todo opines, la gente quiere meterte en ese, a fuerza, porque tú tienes que tener una postura ante todo, y a veces está bien decir, no quiero tener una postura ante esto, que me es incómodo, entonces yo se lo he dejado mucho, muy claro a mi público, de no voy a opinar de este tema, no puedo hacer, o sea, no me cabe que no puedan pensar, que no se puede hacer un chiste de esto, Tomás no puede salir aquí, pero hay gente que no lo mide, porque hay gente a la que le gusta el humor negro, y mira, también lo respeto, pero creo que yo por humanidad, sé mi límite, es como de, no, y también sabes el rollo de que, ahorita estamos en las redes sociales, en el mundo de compartir, y que todo tiene que ser compartido, y yo porque no puedo tener una opinión, ni para decírsela a mi mujer en mi casa, dentro de mis cuatro paredes, porque tengo que compartir todo, siento que, hay un stand up de Ricky Gervais, muy interesante, que dice, joder, es que la gente está, todo el rato apoyando la libertad de opinión, para que todo el mundo opine, pero si opinas, no, pero si todo el mundo ahorita, cualquier pendejo, es que creo que ya dije muchas veces pendejo en este capítulo, entonces, puede opinar a través de una red social, pues claro, van a dar una opinión de mierda, pero entonces, mejor no demos la, o sea, no opinemos todo el rato de, de ese rollo, es que siempre es, cuando yo me empiezo a hacer viral, por esto de Tomás, la gente me empezó a cargar un estandarte, y una pres, y una responsabilidad, social, que la verdad, a mí me empezó a dar miedo, porque era como, con ustedes, la activista, y yo era, llevaba tres días en el feminismo, entonces, lo que yo le empecé a decir a mi público, era como de, amigas, hay gente que sabe más del tema que yo, yo soy una pendeja imitando una, una actitud machista de tal vato, porque lo viví, entonces, imagínense de qué hogar vengo, lamentablemente, y me decían, ¿en serio conociste weyes así? me hubiera gustado decir que no, pero unos son mis familiares directos, entonces, sí, y, y yo les decía como de, yo no quiero ser ese estandarte, yo no quiero tener ese nivel de responsabilidad, porque soy ser humano, y lamentablemente, en las redes sociales, te deshumanizan bien cabrón, o sea, piensan que tú eres, el bufón, el chiste, eres una cara bonita, eres lo que tú quieras vender, pero al final, la gente también construye expectativas en ti, entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta del impacto que estaba teniendo, porque me empiezo a compartir gente famosísima, que yo decía, wey, yo a él lo sigo desde hace un chingo, porque me, Eduardo Yañez, me compartió en su feed, de Instagram, ¿no eres el vínculo? ¿fuiste el vínculo? Sí, fui el vínculo haciendo ejercicio, y yo, yo creo que este güey piensa que soy así, una maestra fitness, la verdad que yo lo conozco y es bien chido, sí, no, no creo que no, si no te pego un madrazo para que tengas el buen sentido de humor, sí, no tenemos ningún problema contigo, de verdad, me encantó cuando me compartiste, sí, no, sí, o sea, cuando me empezó a compartir gente que yo decía, Roxana Castellano, yo la veía de chiquita, siendo la de Yanira Rubí, y me encantaba, y yo decía, me está siguiendo gente que, Pepe, Pepe de Pepe y Teo, Teo, yo a ellos los veía en YouTube, cuando me empiezas a seguir el wherever, ¿sabes? O sea, fue como, ¿por qué me estás siguiendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, pero todo esto en pandemia, cuando casi no puedes salir, todas las plazas cerradas, cuando salgo a la realidad, fue un choque que me metió en depresión mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Porque te reconocía mucho o qué? Y era como de, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente se me acerca? ¿Por qué esto? ¿Por qué mi paranoia hacía al 100? Porque aparte, tú escuchabas de tu círculo social cercano, es que tú ya eres famosa, ya eres millonaria, y así la gente empezó a, como a construir ideas alrededor de TVN Creepies, que ni son reales, así como de que, es que una vez me pasó, porque todavía vivía en mi colonia humilde, y entonces fui a la tienda, y voy haciendo ya famosilla. Oye, cuando pones el tono así de chisme, me atrapas muchísimo. Me encantó. ¿Tú querés decirte? Mi marido me dice lo mismo, que cuento muy bien las cosas. Totalmente, ¿verdad? Pero espérate, Yo voy a aprender a ella, porque yo cuento chismes fatal. Ahí te va. No, cuéntame. Llegamos, o sea, voy a la tienda, yo normal, iba por unas papitas, llego a la tienda, y la chava de la tienda, ¡No! Y yo, ¿qué? No, ¿qué? ¿Qué hice? La otra caja del Oxxo abierta. No. Y yo, así como que me quedé estática, de no, no. Y me dice, no, eres la de TikTok. Y yo, sí, mucho gusto, amiguita. ¿Qué haces aquí? Y yo, este, pero, o sea, ¿sabes? Hace nivel de incomodidad, ¿qué le digo? ¿Qué hago aquí? Pues viene por unas papas. Así como yo, todas las respuestas rápidas. Y yo, este, vengo por unas papas, y me dice, sí, pero ¿qué haces aquí? Vives por aquí cerca, ¿verdad? Pero así, ella como muy, y yo, este, así como, ajá, ya empecé como, empezó a ser como incómodo, y le digo, este, mi mamá, sí, pero como yo, ya viene, y me dice, este, pero ¿tú qué haces aquí? No, pues si tú deberías de estar viviendo en Polanco, o algo así, pero, ¿sabes? Empezó a construir algo que yo decía, madres, y le dije, no, amiguita, sí, pero yo la, yo como trae, no, 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 pues la verdad es que yo no vengo así como, como otros influencers, a lo mejor que tú has visto, no, es que no, aparte eres famosísima, ¿cómo vas a andar así sola en la calle? Y así, ¿sabes? Y entonces ya compré mis papas, me fui súper espantada, y le digo, mamá, me pasó esto, 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 ay, hija, ¿cómo crees? Pero mi mamá, yo veía en mi mamá un cierto ya nivel de preocupación, me agarran para un proyecto, cae mi primera campaña, que es en septiembre, o sea, yo, yo me hago, estuve viviendo junio, julio de las uñas, agosto estuve como así a la deriva otra vez, y en septiembre cae mi primera campaña, ellos, todo muy bien, cuando yo, cuando me llegué el costo de la primera campaña, le digo, ah, ok, somos ocho en la campaña, este precio se divide entre todos, no, Erli, es el dinero que te toca a ti, ay, ¿cómo crees? Así sabes, no es cierto, y yo le dije a él, nos van a estafar, me van a estafar, me dice, el amor, no creo, te están mandando un contrato, no, me van a estafar, o sea, yo sí, ¿sabes? Entonces, pasa la primera campaña, me agarran para hacer un programa todos los días, empiezo a trabajar ya todos los días, iba a generar contenido, y este, y yo me movía en el metrobús, en el camión, ahí andaba tranquilita, pues es que no, no había con qué, yo me iba en el camión, y venía hasta acá, hasta la escandón, no, no me acuerdo dónde, y este, y andaba yo en el metrobús y todo, y un día me empiezan a poner en mis tiktoks, ay, yo la vi en tal línea del metrobús, sí, siempre agarra esa línea, yo ya la he visto como tres veces, ay, ojalá que un día no la encontremos, yo empecé así como de madres, y mi mamá, me marca aterrada, está poniendo tu ubicación, y qué, quién sabe qué, y yo, del metro, y dice, ya no viajes en el metro, y yo, pero mamá, pues es que con cómo me muevo, y yo no sabía, que a las marcas luego les puedes pedir, como lo de tu transporte, a mí me daba pena, y yo decía, no, ya me están dando, como crees, y ya me dice mi mamá, pues yo creo que si puedes como negociar, pedirles lo de tu Uber o algo, y yo, pues les voy a decir, les dije, sí, claro, Erly, te sientes incómoda, y yo, pensamos que tenías carro, por eso nunca nos habías dicho, y yo, no, es que yo viajo en el transporte público, no, ¿cómo crees? cuando la marca se enteró, no, 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 te pagamos tu Uber de ida y vuelta, ¿sabes? y ya después pasó que los del Uber sabían, me ubicaban por la aplicación, claro, te veía en la fotografía, y me decían, ay, en cuanto vi que era tu viaje, y así, como que empezaron a pasar cosas, que a mí me, me, me llevaron a un punto que yo dije, ya no voy a salir, y ahora viajas en helicóptero, ¿no? Sí, totalmente, ahorita por eso viste hoy, ya aterrizo, por eso me pediste el heliopuerto de aquí, de Buenos Aires, y ves que te pedí, una cantidad por estar aquí, luego me pediste peluquería y todo, porque te despeinas con tanto el movimiento de la helice, claro, claro que sí, pero está cañón, pero está, pero imagínate, cómo, cómo te cambia la vida, pues de tú, yo toda mi vida viajé en el transporte público, no, y que tengas tu vida normal, y que, que algo que genera, que algo que es positivo, que la gente, la audiencia te siga, y que se transforme en algo de repente tóxico, como ha pasado en casos de gente famosa, como lo yo, Lo que más me daba miedo, era que a mí en Twitter, mismos hombres me ponían como de, ah, te burlas de los hombres, te vamos a madrear, o me ponían, te vamos a matar, así, horrible, y entonces lo veían ellos, y era como de, no, ya no andes sola, no, qué tal si hay algún loquito que te haga algo, porque la gente, hasta la fecha hay gente que piensa, que cuanto más me burlo de todos los hombres, a mí me cagan los hombres, en redes sociales, ¿en serio? Sí, la gente piensa, yo te iba a preguntar que si tenías hate, porque la verdad eres una persona que da ganas de, oye, quiero que seas mi amiga, ¿sabes? Muchas gracias, no tengo mucho, pero el que tengo es feo, o sea, es como, sí, de, esta se burla de todos los hombres, y los odia, y yo como de, no amiguito, odio actitudes, que luego hacen los vatos, pero, no odio a los vatos, mi vato es heterosexual, así, yo, este, mi vato es, siempre, siempre me burlo mucho de eso, porque les digo, odio a los hombres heterosexuales, porque eso, eso los molesta mucho, pero yo, dice más de ellos, que de los que tú dices, ajá, porque lastimas la masculinidad frágil del vato, ¿cómo crees? entonces, sí me llegaban como, sí me llegan como muchos mensajes, de que yo odio a los hombres, cuando pues el mensaje nunca ha ido por ahí, o gente de, ay, este, o más mujeres que piensen como ella, los tomases así, madre mía, es que da mucho miedo esto de las redes sociales, a mí me pasa con mi mujer, y hay que estar, yo, yo, yo siento que hay que estar como muy preparado, y tener una doble piel, a la hora de saber conllevar esto, para que no te afecte a tu vida normal, ¿no? Sí, yo creo que cuando te llega tan de repente, porque a mí todo me llegó rapidísimo, las marcas, o sea, ya de ahí, te estoy hablando que en septiembre del 2020, ajá, de septiembre del 2020, yo ya tenía mi primer contrato, y en 2021, yo ya estaba trabajando con Nike. Sí, ya te vi con Nike, bueno, es que me da ganas, yo siento que estoy, estoy como en un programa de Jordi Rosado, que tengo que hacer segunda parte contigo, porque sí, porque que no sé cuánto tiempo ya íbamos hablando, así está muy bien, una hora y cacho, ¿verdad? Joder, eres el club de la que más, después con Memo Villegas, ha sido la que más. Pero, o sea, ya de ahí de Nike, como que todo se resume. Y luego en un programa de cocina o de coches. Estuve en North Stars Driving School, y después estuve en... Sí, no de cocina. Todos a la cocina. Ahí yo también estuve. Sí. Yo fui el primer episodio. En todos a la cocina estuvimos, y ya de ahí empezó, ahorita estoy en campaña con American Eagle, me pueden ir a ver a las tiendas. No, estás en todo. Todo llegado a mudar. Y es un caro indicativo de cuando de repente ya la marca dice, no, quiero tenerte a ti, es cuando digo, creo que está funcionando, algo estás haciendo. Y es que es lo que me dicen, es que ¿cómo le haces? Y yo, pues no sé, ser yo. O sea, yo vengo acostumbrada de trabajar eventos parada 14 horas, 12 horas. Cuando me toca trabajar haciendo algo que amo, es como de... Soy... Es decir, es que eres súper accesible. Pues es que no es que seas súper accesible, es que necesito la chamba. Tengo hambre, ¿sabes? Entonces era como de necesito comer. Y antes, o sea, lo hacía porque necesitaba comer. Ahora es como por gusto, y me encanta lo que hago, me encantan las redes sociales. Amo a la gente. O sea, es como... Me ha costado mucho adaptarme. Hay cosas que todavía me sacan mucho de onda, porque no toda la gente es como... como prudente. Este, pero amo que la gente se me acerque y me diga... Ya para ir cerrando, voy a compartirte algo de lo más grande que me han dejado las redes sociales. Es que un día, en una plaza, se me acerca un chavo y me dice, oye Erly, solo me quiero acercar para agradecerte que me salvaste de ahora que se murió mi papá. Y yo como de... ¿Qué le dices a la gente? Y le digo, oye, lo siento mucho. Y me dice, no, 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 gracias. Gracias por hacerme reír cuando no podía. Y se le empiezan a cristalear sus ojos y voy como de... Ay, amiguito, lo siento mucho, de verdad. No, 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 muchas gracias a ti por todo lo que haces. Me han llegado mensajes de mujeres de, gracias a ti tuve el valor de mandar a la chingada al vato que era mi violentador. Gracias a ti pude hacer esto. Gracias a ti ahora tengo amor propio a mi cuerpo. Gracias a ti, este, ahora me atrevo a ponerme la ropa que me gusta. Y yo creo que ahora ese es el tesoro más grande que tengo, el amor del público. Y... que le puedo gritar a mi abuelita hasta el cielo, la Yoya ya es famosa. Yo creo que es una de las cosas más bonitas, que tengo que ver a mis abuelos, que eran los que más entusiasmaban cuando me veían en la tele. Y apenas tuve la oportunidad de llevar a ver a mi abuelita a la publicidad. Y me dijo, estás hermosa, te ves hermosa. Y ver su sonrisa y ver sus ojos, que fue la que siempre me apoyó. Creo que es una de las cosas más grandes que me ha regalado la gente. Siempre les digo que llegaron como una mano enorme y me sacaron de un pinche hoyo. O sea, que fue como que yo no sabía qué iba a pasar conmigo, no sabía qué iba a hacer, no tenía trabajo, pero tenía muchas ganas de crecer laboralmente. Tenía muchas ganas de salir adelante. Tenía muchas ganas de no volver a mi casa. De decirle a mi mamá, sí puede. Y la gente llegó, me sacó y fue como de dele chingona y cumpla su sueño. Y esa es una de las cosas que más llevo todos los días. Y por eso siempre que me dicen como de, oye, te invitamos a esto, sí. Siempre que me abren un espacio, te agradezco, muchas gracias. Este, para contar mi historia, para mí es muy padre, porque yo creo que el tiempo es uno de los mejores regalos que la gente te puede dar. Y te dan ese tiempo al verte en las redes sociales, porque es algo que ya nunca regresa. Entonces, yo me quedo con eso siempre y no sé, pues hasta que la vida me permita seguir dedicándome a esto, me encanta. No, porque gracias a ti por aceptar, la verdad, porque te escribí, porque justamente yo creo que, pues este espacio de Podcast Auténticos hizo para gente como tú, claramente, pero así, porque es gente que conecta y tú conectas con la gente y eso es un don. No sé si te lo dio tu abuelo, si te lo dio tu padre o tu madre, creo que tuvieron todos algo que ver, pero es algo que tú desarrollas, y que tú eliges y que tú decides, porque hay muchos miedos allá afuera. Y te lo digo desde el lado, que ahorita me estás contando de ser papá, pero no hay nada mejor como padre que ver a tu hijo feliz, haciendo lo que más gusta, lo que más le gusta. Sí, yo veo a mis papás, y veo sus ojos cuando me escriben, veo que mi mamá es como de, qué bonitas cosas te pone la gente. Luego también se tiene que tragar el, ay, qué feas cosas te pone la gente. Pero mi mamá me vio como de, es que eres una chingona porque agarraste tu sueño y te aferraste. Y yo por más que te lo quise quitar, la vida siempre te vuelve a donde tú perteneces. Y mi mamá ahora que me ve, cuando me ve que me maquillan para algún programa, ahí perteneces mi hermosa. Me escribe siempre mi mamá. Y ya te vi, y es que ese es el lugar donde perteneces, mi mamá. Entonces, pues sí, creo que mis papás están orgullosos, y eso a mí me tiene feliz, que estén orgullosos de mí. No, y te lo digo de verdad que los fans, que somos aquí muchos, de verdad, muchas gracias. Se agradece un montón escuchar historias como tú, porque eres una chingona. Siempre me apoyan un buen en la publicidad, siempre están ahí como de, ay, la Erly, que nos da un buen de gusto verla. Sí, te lo digo. Y se los agradezco. O sea, hasta llegar tarde el retraso lo haces bien. O sea, hasta, te lo digo. Llego con estilo. No, es que llegas tarde y tal, y se disfruta. O sea, de verdad. no, porque, no sé si a lo mejor es ya la edad o algo, pero llega un momento en mi vida que digo, si, no, ahorita justo Mari me, que me escribía, oye Pedro, que igual no llegamos a tiempo. Tranquilo. Y también me di el lujo de comer, te diste cuenta. Pero no, pero como ya, pero, pero que te dije yo, como a mí me ha tocado trabajar con hambre, no hay nada peor que tener una conversación o trabajar, llámalo como quieras, cuando tienes el estómago vacío. Entonces es mejor, y aparte nos conocemos, mira la plática que nos echamos con tu marido, bueno, con tu futuro marido, con tu futuro marido, y con mi esposa. Yo siempre digo, no se merece todavía el título, hasta el día que ya. ¿Hay piedra o no? Sí, pero no la traigo porque México, me da miedo que se me pierda, o que vaya a pasar algo. ¿Seguro? Bueno, mira que hay otras que luego no regresarán el anillo, ¿eh? Sí, no, te digo nombre si quieres. No, y qué bueno que no lo regresen, que lo empeñen. Ah, ¿tú crees que si me deja yo lo voy a...? No. ¿Ah, no? Claro que no. Se regresa siempre solo. hombre. ¿Ves? Lo dado no se da. Vale, otra vez. Perfecto, bueno, eso será para el siguiente episodio. No. Esperemos que todo vaya bien, Y me voy bien encabronado. El anillo no se regresa. A ver, ¿tampoco tú le vas a regresar que ya le quitaste los mejores años de su vida? No, es verdad. pues ahí está. No se regresa. Y aparte que gacho sería, oye, cariño, me regresas. Ay, no, eso es lo más bajo que alguien pueda hacer. ¿Te acuerdas el del...? No, por eso. No, por eso que regalar anillos baratos. Ay, no, al menos está bonito. ¿Son de los que pesan? Sí, es buen precio. ¿Por qué crees que no lo traigo? Ah, vale, por eso. Sí, no vaya a ser. Oye, que eres una chingona. Digo, ya hace falta, porque ya están saliendo tus redes sociales, pero pues, no sé qué más decirte, que me encantó hablar contigo. Gracias por aceptarte. Muchas gracias. Siga siendo stand-up, por favor. Ya lo voy a hacer más. Eres una chingona. Lo juro que sí. Tengo mucho que decir. Tienes que compartirlo solamente a la gente en redes, si se puede también a la gente en vivo, porque no saben. Yo la vi en vivo y es una chingona. Gracias, gracias. Bueno, pues nos vemos en el siguiente auténtico. Espero que le hayan gustado y si no, pues, vayas a ver aquí, que no es su podcast. No, los quiero un montón. Dele compartir y gracias por apoyar auténtico, que me ayudan a pagar pañales, colegiatura y futuras salidas de la casa de uno, ¿vale? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, un besito. Sigan viendo este like. Muchas gracias, de verdad. gracias a ti. Ay, qué chingona.